Mechianic, aquí en Razo Urbano, nos vemos. Uh, Razo Urbano, Savvy Green, Independencia, G, uh, G, top. Sentado y la muralla donde encuentro mis hazañas, corazón de curata, inyectando más mis válvulas, el check me avisa que un sensor me falló, me falta algo, no sé, un poco de petróleo pa'l calor, lista mis llaves pa' empezar a correr, aceite para la sed, no hay nada que perder. Y me dio un calentón, escanea, revisión, a rectificar mi motor, ay. Mi batería alta y es que sin ella no soy nada, listos frenos y baladas, ya me voy en marcha, mi escape bien puesto, cepillada a mi pelo, una pulida a mi cuerpo, algo de bueno para mi batería alta, y es que sin ella no soy nada, listos frenos y baladas, ya me voy en marcha, mi escape bien puesto, cepillada a mi pelo, una pulida a mi cuerpo, algo de bueno para esto, empieza, uh, la función de las correas, visiones e ideas, mi motor desea música, mueve el cigüeñal, mezcla lírica, algas de respirar, siento rápido que sal, que la acción, mis cuadernos manchados, enganza aceite y tinta, chispa de bujías, retoque a mis camisas, siento estas prisas, y los fierros iluminan mis risas de todos los días, me susurra el sonido y se afina mi oído, aumentan los pistones y hago pasos prohibidos, también siento el cuerpo de mecánico protegido, mi dentro poseído y brutal son mis latidos, y muevo mis monólogos saliendo de lo moto, no el sonido lo mueve todo a mi modo y todo, mi alternador se prende, el ácido me hierve, mi calor sobre asciende y mi cuerpo se encierne, mi batería hace, y es que sin ella no soy nada, listos frenos y balatas, ya me voy en marcha, mi escape bien puesto, cepillada a mi pelo, una pulida a mi cuerpo, algo de bueno para esto, listos los motores, fuera silenciador, nada podría ser mejor que mi inyectores de escritor, mi mundo de son y de motor, eres mi señor, mi mayor pasión, lo que tengo de valor. Gracias.